Música 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 Buenisima Aquí lanzo ese Yo Hijo de tu madre Música Ponle carne a ese No le falta carne a ese El que ya esta quemando Música Música Ese ni era de nada Música Música Ponle la carne y entregalo Música Dejalo pasar Música Música Dejo aqui el plato con permiso Música 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 Pate de ese pollito o no? No el pollo esta del otro lado Música 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 ¿Quién puso el plato ahí? Falta carne, una carne Allá regreso tu plato Giga Está bien Oye, lo voy a tirar porque me... Ah, pásamelo, gracias Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Ya, ya lo agarré. ¡Yii! ¡Me caí con plato! Ahí se le falta el arroz Jútense, jútense ahí, dale a Buenísima No, lo tiró a la basura ese men Lo tiraste a la basura Pasame un champi No, 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 entreguelo No, 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 entreguelo Entre más tiempo tenga No, 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 entreguelo Entre más tiempo tenga Con permiso Me falta un arroz, me falta un arroz Ahí está el arroz ăng ¿Oilr no? No, 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 no. Ce-o-o-o! ¡Qué lo hicimos! Ah, por fi! Logro desbloqueado Imagínate eso ¡ żem